Un inquietante operario. No sé si es un extraterrestre o un gato extraterrestre. Lleva un mono de color butano. Firma Juliana Gepardy. La líder del grupo Gatos Futurianos. Juliana Gepardy. Ahí, así con tanta luz hasta sale más misterioso. Pues el rostro es... Parecemos de Proyecto Orni. Somos artistas de otro mundo. Y este gato operario, con estas manos minúsculas, y estos pies de baloncestista, pilota vehículos como éste. Sujétamelo aquí con menos luz. Ponlo más derecho. Otro operario. Con rostro de animal del bosque. O de la selva. En un vehículo decorado con un cerdito feliz. Llevamelo. A ver, que voy a sacar de lejos el dibujo, para que se aprecie mejor. Esto es de cerca, esto es de lejos. Lo pongo así. Lo pongo así. Inquietante. Y está lleno de carteles. Vamos a leer. Guardián forestal. Nocturno. Primate con hábitos nocturnos. Han humanizado un primate en el futuro. Un primate con hábitos nocturnos. Barras de protección. Va protegido el primate. Pero seguro que es un primate. Porque más le veo yo cara de Lemur. Lemur nocturno. No sé yo si se documentó del todo bien la filósofa Gepardi que firma como Juliana Gepardi. Luces intermitentes. No se ven las luces. Pero ella lo ha puesto. Brazos articulados. Amortiguación en cada rueda. Camufraje perfecto. Está construido con metamateriales que curvan la luz con una forma predeterminada. De esta manera se podrán decir que incluso el aparato toma los colores ambientales y consiguen un camufraje perfecto. Incluso de noche. La redacción no está muy bien hecha. Se nota que esto es un bosquejo. Filosofa Gepardi. Colores básicos. Azul y verde. Aquí más que nada se ve azul. Bueno. Él va vestido de verde. A ver si hay más aclaraciones. No. No.